Nos hemos venido preparando para este segundo debate en Juárez, para este viernes 11 de abril. Vamos a estar participando en esta presentación de propuestas, de ideas, para que pueda el panista comparar las posturas y las ideas, propósitos que tenemos cada candidato. Estamos muy entusiasmados, muy contentos, porque este tipo de debates que tiene una implicación hacia el exterior del PAN es la más importante de todas. Acción Nacional no solamente se debe a sus propios intereses partidarios al interior de la organización, no solamente tiene que ver con candidaturas o votos, tiene que ver con propósitos estructurales. De manera que este viernes tocaremos aspectos que tienen que ver con la economía, con el empleo, con los ingresos familiares, con el nivel de vida de las familias chihuahuenses. Entonces, me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de presentar las propuestas de Ramón Galindo a todos los panistas. De manera que puedan comparar las posturas que tenemos los diferentes candidatos y en toda libertad y en toda responsabilidad emitir un voto que nos permita hacer las cosas diferentes. Insisto, el panista no tiene tres opciones, tiene solamente dos opciones. Seguir haciendo las mismas cosas o tomar la decisión valiente y audaz de hacer cosas diferentes que nos lleven también a obtener resultados diferentes. Estén atentos. Es a las 7 de la tarde este viernes. Como siempre me dará mucho gusto saludar.